Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.I.Prito y estamos en un vídeo actualización al vídeo realmente que estáis viendo ahora He tenido que hacer una pequeña actualización porque la noticia es de esta tarde, o sea que esto lo estáis viendo y seguramente ya lo sepáis Pero os tenía que comunicar de esta noticia que creo que es bastante importante y son las fechas confirmadas de lanzamiento de The Last of Us Part 2 y Ghost of Tsushima The Last of Us Part 2 estará disponible para todos los jugadores el 19 de junio en pleno verano y Ghost of Tsushima llegará el 17 de julio Por lo menos no se retrasan a después del verano, los tenemos ahí, son dos juegazos que van a venir y bueno que sepáis, fechas oficiales Gracias de corazón por estar ahí y ahora sí os dejo con el vídeo enterito para que lo disfrutéis Hasta luego, dejad el tope el like, hasta luego, chao chao Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.I.Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Atentos porque Microsoft adelanta también sorpresas, confirma sorpresas esta misma semana para Xbox Series X Y atentos porque se vienen unos 10 minutos que no os podéis perder con todas las novedades que ha confirmado Microsoft Además hablaremos de Phil Spencer, hablaremos de esta semana y hablaremos del directivo que también ha anticipado Sorpresas de Xbox Series X Además hablaremos de un desarrollador que ha dicho algo bastante inquietante Los 60 FPS no se convertirán en un estándar de la próxima generación Y yo espero que se equivoque de todas todas porque creo que si no, miedo me da Así que espero que estéis durante los próximos 10 minutos, espero que reventéis el botón de like que ayuda muchísimo Y sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse, le das, activas la campanita y estará notificado para todo lo que va a venir en este año 2020 Así que muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y ahora nos ponemos en situación Vamos a hablar ahora sí de Microsoft que también adelanta sorpresas para Xbox Series X Los implicados en la consola comienzan lógicamente a caldear el ambiente Mayo apunta a ser un mes de lo más interesante para la industria del videojuego Rumores, predicciones apuntan a que será el mes escogido para el anuncio final Tanto de Xbox Series X como de Playstation 5 Y algo necesario lógicamente para Sony Que van bastante por detrás en esta carrera de anuncios en la que Microsoft ha tomado claramente la delantera Los de Redmond por su parte además de estar dejando pistas sobre la posible Xbox Series S Apuntan a mover ficha muy pronto, de hecho podría ser esta misma semana La compañía ya ha estado dando pistas de que anunciará juegos de Xbox Series X pronto Y ahora ha sido otro de sus miembros clave quien ha apuntado más concretamente Jason Ronald, líder de gestión del programa de Xbox Quien ha dado un pildorazo de lo más interesante en Twitter Sin duda Jason Ronald dice lo siguiente Genial cierre para una semana emocionante Muchos hitos importantes alcanzados Demas demos muy chulas y algunas sorpresas también Esto lo que dice claramente en el mensaje Añade además que está realmente muy orgulloso De que el equipo siga trabajando duro A pesar y cumpliendo las expectativas A pesar de las complicadas circunstancias del COVID-19 La situación causada por la pandemia del COVID-19 Ha provocado todo un terremoto en la industria del videojuego Como ya sabéis de hecho ha sido la responsable de hacer que se cancele el E3 En el que Microsoft iba a ir a por todas con su nueva generación de consolas Ahora con planes cambiados parece que el anuncio se acerca a toda prisa Pronto veremos que se trae entre manos la compañía de Redmond con Xbox Series X Estos nuevos juegos, estos parecen ser el foco de su próxima presentación Que apunta como siempre os he dicho A un evento digital propio Como los que acostumbraba a hacer periódicamente Solo que esta vez la Next Gen toma las riendas Respecto a ese evento propio Recordemos que el propio Phil Spencer anunció un evento digital Tras la cancelación del E3 Fue el propio Phil Spencer máximo responsable de Xbox Quien en su día publicó un tweet Anunciando este evento digital de Xbox Donde iban a mostrar todas sus novedades Y que iban a presentar durante el E3 2020 Básicamente cuando puso ese tweet Lo que he venido a decir es que en las próximas semanas Ofrecería más detalles sobre el evento Pero que por ahora se desconocía cuando lo iban a realizar La gran pregunta y creo que se hace todo el mundo Es veremos a Xbox Series S junto al nuevo anuncio de Xbox Series X Lo que está claro es que la existencia de Lockhart El modelo económico de Xbox para la nueva generación Es algo que lleva sonando mucho tiempo entre bambalinas Desde comentarios de desarrolladores Hasta supuestas filtraciones Han apuntado a este movimiento de Microsoft Para acercarse a los hogares Que buscan algo menos ambicioso para la nueva generación Y ahora la posibilidad de su anuncio Va cobrando cada vez más fuerza Más que nunca Gracias a declaraciones de los mandamases de la compañía Xbox Series S parece estar más viva en la actualidad Y es posible que la veamos también en esta presentación de mayo Y cargada de juegos La gran pregunta que nos hacemos es ¿Irá Microsoft a por un modelo doble para arrancar la nueva generación? Yo en un principio pensaba que no Pero por otra parte pues Puede ser un acierto total Para entrar en todos los hogares posibles No se sabe cómo va a reaccionar la gente Ante esto Lógicamente ofreciendo una experiencia premium Y otra más barata Pues quedaría todo el mundo de alguna forma más satisfecho Pronto saldremos de dudas Sin duda alguna Respecto a esto Yo creo que Como el propio Phil Spencer y Jason Ronald Comienza una semana emocionante Con unas pocas sorpresas Este mensaje Pues bueno Lo dijo muy claramente Además Ronald Dice algo muy importante Y creo que ha pasado muy desapercibido Por muchísima gente Es que habrá demos Así que sea cuando sea Se produzca el anuncio del que hablan Presumiblemente Antes de que termine este viernes 1 de mayo Aunque no haya explicitado La fecha en la que revelarán esas sorpresas Por tanto pensar en una posible presentación De Xbox Series X Por todo lo alto esta semana Ahora mismo es una Especulación muy bonita Desde luego Navidad de 2020 Lanzamiento de Xbox Series X La consola que será retrocompatible Desde el lanzamiento Con más de 700 títulos De todas las consolas previas De la compañía Ya sabéis Vendrá dotada de 16 GB De memoria RAM Una GPU de 12 Teraflops 52 Qs Su cerebro La CPU estará montando Un procesador de 7 nanómetros Y 8 núcleos A 3,8 Todo ello Memoria SSD De un terabyte de almacenamiento Siendo alguna Xbox Series X Es un gran salto generacional De un shock Y de diseño de API Que Siendo alguna Es el más grande Que Microsoft ha hecho Hasta ahora Así que Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que ocurre Con todo esto Pero Todas las fuentes Apuntan a Que esta semana Va a ser clave Y habrá que estar atentos A ver como avanza Todo esto Ahora vamos a comentar La noticia De Que nos ha dejado Un poco inquietos Y es que Según un desarrollador Los 60 FPS No se van a convertir En un estándar En la próxima generación Y a mi esto me ha dado miedo Pues espero que 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 se equivoque Y Que No esté lo cierto Porque como Con lo que hemos visto De los hardware De nueva generación Hemos podido comprobar Que hay muchísimos aspectos Que van a revolucionar La experiencia de juego Esto está claro Tanto como la CPU Como la GPU Son mucho más potentes ¿No? Por decirlo de alguna forma Pero a partir de ahí Es el conjunto Es la conjunción De varias tecnologías La que haría La que hará ¿No? Más de dicho La que va a permitir Que ofrezca Una experiencia Mucho mayor Añadido ¿No? Por decirlo de alguna forma El SSD La memoria El RDNA2 Lógicamente permite Anchos de banda Enormes Pero según Sergey Oganeijan Los 60 FPS No se convertirán En un estándar De la próxima generación Para aquel que no lo sapa Oganeijan Es el gerente De la comunidad De Frogwares Que ha respondido A las preguntas Que le han revitido Desde WCF Tech En ella Habla en general De ambas consolas De próxima generación Tanto Xbox Series X Como Playstation 5 En ambos casos Dice que se han presentado Más o menos Las mismas virtudes Sobre el rendimiento De los juegos Donde ahora Parece ponerse en cuestión Que realmente Pueda llegarse A ese estándar De 60 FPS Como una especie De normal Absoluta Una norma absoluta ¿No? Y dice así Y el primer motivo Que expone Es que muchos desarrolladores Optarán por ofrecer Configuraciones O ajustes Ajustes predefinidos Para priorizar los frames La resolución Y la calidad visual Lo que ofrecerá Diferentes tipos De acabado Y rendimiento Es una buena costumbre Que ha llevado A One X Permitir Elegir como jugar Según Oganesian Cada vez más desarrolladores Ofrecerán una opción Entre resolución Y velocidad de fotogramas No obstante Espera que los 60 FPS Se conviertan En estándar Pero la optimización No es tan fácil Sobre todo En estudios pequeños Evidentemente Esto deba depender Mucho de la ambición Del estudio Y del juego Por el uso De nuevas tecnologías O por la calidad visual Pero también Porque en esta ocasión Hay un hardware Al que habrá que adaptarse En los primeros años Y es que no se conoce Totalmente el potencial De esta nueva tecnología Según explica Probablemente No deberían esperar Un salto Absolutamente alucinante En términos de calidad De juego Porque no creerá Porque no creerá Porque muchas van a ir Sobre seguro Para no perder La base de fans Que han logrado Durante la generación Actual Ahora bien Aquellos que aborden Un salto cualitativo Tendrán que priorizar Muchos Muchos Cuáles son sus objetivos No van a tener que priorizar Dice que podremos esperar Cosas mejores Como texturas Mejora tasa de frames Mejor iluminación Mejor tiempo de carga Mapas más grandes Un entorno más detallado Pero también Exigirá Lógicamente Mucho al hardware Y por ello Cree que hasta que No se acostumbren A esta tecnología Habrá que priorizar Qué aspectos Quieren resaltar Además Nadie ha podido ver A día de hoy Cuántos recursos Consume ese esperado Raytracing de consola Sabiendo que no es Una tecnología Que exige Pocos recursos Tal y como expone Este miembro De 4Ways Que para que no lo sepáis También es el estudio Responsable de juegos Como The Sinking City Va a haber Muchas variables Que eliminarán Ese concepto De estándar De 60 FPS Dice que hemos visto Que algunos Los ponen más arriba Otros buscarán Sorprender visualmente Y muchos permitirán Que el usuario Sea el usuario Quien determine Su prioridad Con cierta cautela Lógicamente Organizador admite Que intentar Exponer un estándar En el rendimiento Puede ser más Un problema Que un objetivo real De ser cierto Que se ofrecerá opción Que preferís vosotros Caidad visual Resolución O frame rate Opinad Gracias de corazón Por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!